Bienvenidos a un breve resumen del trabajo hecho por el seminario de superconductividad y magnetismo. La investigación de este semillero está enfocada al estudio y caracterización de materiales superconductores y materiales magnéticos. Hace parte del grupo física de nuevos materiales del departamento de física de la Universidad Nacional de Colombia y sus directores son los profesores Jairo Roa y David Londines. Contamos con dos publicaciones recientes en cada una de estas áreas. En superconductividad, la publicación hecha por la revista Superconductivity and Noble Magnetism reporta los parámetros críticos de una muestra superconductora de samario, bario, cobre y oxígeno, los cuales fueron determinados a través del estudio de las fluctuaciones de energía en la transición de fase del estado normal al estado superconductor, usando como método de análisis la derivada logarítmica de la paraconductividad en función de la temperatura. En magnetismo, la revista Ceramics International publicó la caracterización de una muestra de terbio, hierro, cobalto y oxígeno, en donde los resultados describen una estructura cristalina ortorrómbica compleja de tipo perovskita con distorsiones octahédricas. Adicional a esto, muestra un comportamiento ferromagnético y una respuesta eléctrica asociada a un material semiconductor con tendencia a tipo baristor. Dichas características sugieren aplicaciones en la industria de la espintrónica para este material. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.